Papá, oh papá Papá, oh papá Bicent Road, Mida, Bita, Veshani Koso Aishtella College, Kada, Vechi Tsushani Koso Ayo, Mazaran, Dounu Kari, Kochanamo Madhya Nao Krishna Parajikada, Chachanamo Saiyanthro Naishuga Ramani Oh, oh, oh Puri bichi, puri bichi, and bichi na way Muddupapá, oh muddupapá Muddupapá, oh muddupapá Oh muddupapá Baji aيرin FK ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!